Esta es Saskia Sassen hablando de Nueva York y quiero ser parte del proyecto que apoya a Ada Colau, que ha hecho un trabajo maravilloso en la ciudad, un trabajo excepcional, un trabajo que ha expandido la noción de lo que hace un gobierno municipal. Hay enemigos, hay gente que no quiere esto, hay intereses económicos muy poderosos y la batalla tiene que seguir y yo les doy mi pleno apoyo y además admiro el proyecto y creo que esto se vuelve un proyecto histórico que mismo si falla, no nos lo vamos a olvidar porque una ciudad logró hacer algo que parecía imposible. Mucha suerte a todos, muchas felicitaciones a Ada Colau. Adiós, esta es Saskia Sassen. This is Richard Sennett with Saskia Sassen in New York. Wishing Ada Colau all good success in her efforts to be re-elected. Ada Colau has taken the city of Barcelona back for its citizens. She is a leader in Europe in the effort to make the city a place that serves the interests of those who live in the city rather than those who visit it as tourists. Her sense of social justice is also a model for activities in dealing with inequality and unfair distribution of resources which others are trying to emulate throughout Europe. So I felicitate her on her campaign and I wish her all good success. Bye-bye.